El día de hoy vamos a viajar de la ciudad de Tijuana, Baja California, a Puerto Peñasco, Sonora. Ya llegamos a la carretera libre Tijuana-Tecate, aquí va a ser nuestro primer aventón, son las 6.40 de la mañana. ¿Qué tal amigos de YouTube? Nos encontramos con un nuevo video, con una nueva aventura para el canal. El día de hoy vamos a viajar de la ciudad de Tijuana, Baja California, a Puerto Peñasco, Sonora. Son las 6.30 de la mañana, vamos con dirección a la carretera libre Tijuana-Tecate. Nuestra primera misión va a ser pedir un ride, un aventón ahí, para que nos lleve con dirección a Tecate y nos vaya acercando. Ya llegamos a la carretera libre Tijuana-Tecate, aquí va a ser nuestro primer aventón. Son las 6.40 de la mañana y vamos a ver cómo nos va a ir. Estoy nervioso, espero que no nos ignoren y que no tardemos tanto tiempo aquí parados. Así que vámonos. Pues ya llegamos a Tecate, me vi en la pena necesidad de usar el transporte público, porque la verdad no me pudieron levantar, no me levantaban. Hubo como tres personas que se pararon, que les pedí ride, obviamente, pero me dijeron que se tenían que desviar a la carretera del Boulevard 2000, Corredor 2000. Porque, pues no me percaté que más adelante hay una desviación que te lleva a Rosarito. Y dije, no, mejor voy a avanzar un poco más. Y, pues ahí, pues agarro el transporte público porque, pues, o pido un ride, pero no. Me estuve pidiendo ride y no, no me dieron, ni Pedro, ni Pedro Juan. Así que, pues, agarré el transporte público para que pudiera llegar aquí a la entrada de Tecate. Ahorita ya estoy a unos cuantos metros de llegar a la caseta Tecate-Mexicali. Aquí vamos a pedir nuestro primer ride, nuestro primer aventón. Y aquí sí no tiene que haber fallas porque esta carretera nos va a llevar para Mexicali. Amigos, ya recorrimos un buen trayecto. Ya salimos del municipio de Tijuana, ya salimos del municipio de Tecate. Y estamos próximamente a entrar al centro de Mexicali. Ya estamos en Mexicali, pero nos falta todavía un pequeño trayecto para llegar al centro. Pero, ya avanzamos un buen de kilómetros. Ya, bueno, no me atrevo a decir que íbamos a la mitad de la ruta, pero, pues, ya avanzamos mucho. No grabé el momento en el que me dieron el ride, pero un señor, señor Luis, la neta, se rifó bien machín. Nos levantó y nos acercó, nos va a acercar hasta Mexicali. Ya en Mexicali vamos a pedir otro ride para que nos lleve a San Luis, Río Colorado. Ya nos cambiamos de outfit. Ya nos pusimos un short, una camisa y un gorro para el sol. Más que, si está pesadita la mochila, venimos bien cargados. Pero, ahorita conseguimos ride. Hay que venir mentalizados y positivamente porque así nos aguitamos y nos desesperamos. Pues, no, no va a funcionar esto. Pero, pues, ya avanzamos un gran tramo. Ya venimos en Mexicali y ya atravesamos lo que es Tijuana, Tecate y Mexicali y ya estamos a punto de salir. Ahorita estoy caminando con dirección a San Luis, Río Colorado. Espero que nos den un ride aquí también. Ya estamos en el municipio de San Luis, Río Colorado. Nuestra próxima misión es ir a Sonohita. Pero, la desventaja que tengo ahorita es de que ya me está ganando la tarde. Ya va a oscurecer unas dos horas. Y de aquí a Sonohita, pues, yo le calculo en carro que son como tres horas. Así que me va a estar ganando la noche. No sé cómo lo voy a hacer ahorita. Estamos a buscar opciones, a ver cómo la podemos hacer para pasar la noche. Son las cuatro y media. Y todavía seguimos en San Luis, Río Colorado. Ya he estado pillando riders, pero no me quieren levantar. No sé por qué. Estoy pensando seriamente en pasar la noche aquí en San Luis, Río Colorado. Ya mañana les sigo en camino a Sonohita y Sonohita, Puerto Peñasco. Pero, pues, ahorita se me está dificultando demasiado. Tengo la mínima esperanza de que alguien nos va a levantar ahorita. Y nos va a llevar a Sonohita. Y ya vamos a estar más cerca todavía. Ya, pues, allá vemos cómo pasamos la noche. Porque, pues, ya es tarde. Ya no tarda mucho en oscurecer. Pero, pues, ahorita vemos cómo nos va. Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Yo, si me veo con la cara de agüitado, no tengo cómo decirlo, pero no se cumplió el objetivo. Estoy agüitado, estoy decepcionado porque esperaba más de mí. Pero, pues, si no se dio la oportunidad de ir hasta Puerto Peñasco en este mismo día, pues, no pasa nada. Estaba agüitado. ¿Para qué les miento? Estaba llorando porque no sabía cómo pasar la noche. Pero, pues, como yo no conozco aquí, soy primerizo en esto de las aventuras del mochilazo. Dije, no me voy a arriesgar y mejor voy a pagar un hotel. Me quedé a las afueras de San Luis Río Colorado. Llegué a las afueras de San Luis Río Colorado. Estuve en la pura entrada de la carretera allá para ir a Sonohita. Estuve como tres horas ahí. Crucé caminando desde la entrada de San Luis Río Colorado hasta la salida. Y me la pasé pidiendo raite, pidiendo aventón y ni aún así me levantaron. No he comido, no me he bañado, estoy súper cansado, tengo sueños. Estaba llorando, me sentía fatal. Pero, pues, así son las cosas del mochilazo. A veces las cosas no pasan como uno quiere. Y, pues, espero me entiendan. Recorrimos lo que es. Atravesamos Tijuana, atravesamos Tecate, Mexicali. Llegamos a San Luis Río Colorado, a las afueras de San Luis Río Colorado. Seguimos con la aventura. Este es el segundo día en San Luis Río Colorado. Ya mi aventura termina aquí. Desafortunadamente, no pudimos llegar a Puerto Peñasco por... Ay, perdón. Por las razones de que, pues, aquí fue muy difícil conseguir raite. Las personas locales me dijeron que aquí no. Estaba muy difícil conseguir raite. Que la situación está algo difícil aquí. Y que las personas no confían en nadie. Y, efectivamente... No, no conseguí raite. Caminé desde el principio de San Luis Río Colorado hasta la parte final. A la carretera que me lleva a Sonohita. Todo ese trayecto estuve pidiendo raite. Caminé, caminé, atravesé todo el municipio. Y nunca conseguí raite. Llegué a la carretera que me lleva a Sonohita. Estuve parado como dos horas ahí. Y tampoco conseguí raite. Le pedí raite a carros particulares. A trailers. A... A pick-ups. A rabones. Y no. Por más que... Que ponía mi cara de tristeza que me levantaran. No. No conseguí el objetivo. Y, pues, ni modo. Nos llevamos una aventura nueva. Una experiencia nueva. De que a veces... A veces no podemos conseguir lo que queremos. Y de ahí tenemos que aprender las lecciones. Ahorita, pues, mi aventura ya terminó acá. Conocí un poco de San Luis Río Colorado. Me gustó. Espero volver a venir a estos rumbos muy pronto. Y... Gracias, gente de San Luis Río Colorado, por haberme recibido con las manos abiertas. Y a todas las personas que se me acercaron. Dándome consejos de cómo estaba la situación aquí. De algunos tips que podía hacer. Para que no me arriesgara tanto. El día de ayer veníamos desde allá donde inicia San Luis Río Colorado. Y recorrimos todo esto. Hasta la parte final. A donde llevas un ojita. Pero, pues, como les digo, no. No tuvimos suerte para los raites. Aquí son más estrictos y no te levantan. Tienen muy prohibido eso. Y de Tijuana, Mexicali, la verdad es que no batallé. San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado. Es un municipio en la zona fronteriza con Estados Unidos. Para serles sinceros. Es la primera vez que yo vengo a conocer Sonora. Bueno, parte de Sonora. Y la primera vez que conozco San Luis Río Colorado. Ahorita les voy a dejar unas tomas. Vamos a ver qué encontramos de interesante aquí. Debo decirles que se siente muy tranquilo aquí. Está muy silencio. Casi no hay mucho movimiento. A lo mejor porque es Semana Santa. Es viernes 7 de abril. Todos salieron de vacaciones. Todos andan en Mazatlán, en Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, en Cancún. En todos lados. Pero bueno. Se respira tranquilidad. Se respira aire puro. Bueno amigos. Primero que nada les quiero pedir una disculpa por no haber cumplido el objetivo. Por lo menos llegamos aquí a San Luis Río Colorado. Y pues no tengo nada más que decir. Nos vemos en una siguiente aventura. En un siguiente video. En un siguiente mochilazo. En el que si podamos cumplir el objetivo. Y hasta la vista. Baby.